En esto de llevar la cultura a los últimos rincones, de que las bandas locales puedan expresarse y que puedan ser conocidas, no solamente por los turistas sino por los sanrafalinos, es que se decide armar un ciclo de bandas. Este ciclo de bandas va sobre el programa Así Somos, porque es lo que tenemos que demostrar. En este caso se unen las distintas direcciones de la municipalidad, la dirección de cultura, la coordinación de juventud y la dirección de turismo. En este marco es que se busca que los artistas sanrafalinos puedan expresarse, no solamente en el centro, con este ciclo que también ya está, sino que también tenemos que llegar a los rincones, a los distintos rincones de San Rafael. Tal es el caso que vamos a estar presente en el Club de Náutica y Pesca, los rellunos, con dos fechas donde van a estar artistas locales representándonos y mostrando lo que somos y lo que hacemos. Vamos a estar en el Camping Valle Grande también, porque hay una puesta en valor de la importante obra que viene haciendo el municipio dentro de este lugar turístico por excelencia. Entonces creemos que el camping municipal tiene que tener una puesta en valor, tiene que tener atractivos para el turista, y esto como siempre, como todo aquello que hace la municipalidad, es con entrada libre y gratuita. Estos shows son de primerísimo nivel de bandas locales, tales como La Melga, tal como Grupo Cardón, tal como Bernardo Ríos, tal como Máximo Illazú, El Pollo Jofré, La Vigornia, Dani Vincent, Sofía Di Marco, Yolanda, en fin. Son más de 15 bandas las que van a estar dando vuelta acá en San Rafael para que los turistas y los sanrafalinos gocen de unos buenos espectáculos.